Bienvenidos un día más a Maralrec y antes que nada por el especial 50.000 subs quiero ver si queréis que me tiña el pelo o no Os dejo un tweet abajo, vale, que si llegamos a 500 retuits me tiño el pelo del color que yo quiera la semana que viene Y si llegamos a más de 1000 retuits me tiño el pelo del color que vosotros queráis Recordad, aquí en la descripción, vale, está el tweet y tenéis que darle retweet durísimo Podéis spamear a quien queráis para que dé retweet Y la semana que viene para celebrar el especial 50.000 si llegamos Maral Estará con otro pelo la concha de mi estampa y ahora sí tenemos lo más votado en muchísimo tiempo Wolf esperando Casti Session número 3 del canal de Castillo Records Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita Mucha gente me ha dicho que es increíble así que nada, vamos a ello Si la habéis visto verla conmigo o si no juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Oh, a ver Wolf, Casti Session Número 3 Oh, es que no se me pese ver los que no se molestaba en el programa No vale la pena que vuelva a intentar Solo dos personas queriendo encontrar lo mismo del otro en todos los demás Y eso no existe nunca va a pasar Deseas ver mis ojos cuando lo miras Tu cuerpo te pide del mío no más Sabes dónde vivo y que timbre tocar Tu orgullo es tarido no te va a dejar Quizás sin quererme querido alejar Pasaron mil trenes los deje marchar Con la excusa de estar esperando el de atrás Perdiendo futuros por no despegar Un odio profundo al amor de verdad Tal vez ya no te, tal vez no estarás Hoy no yo te amé, hoy me amarás Todo tu mundo empezó a colapsar Soy tu mejor desastre natural Si uno está bien, el otro está mal Volvi a hacerme fiel y te he vuelto a fallar Es un para siempre de nunca acabar Quizás otra vida, pero esta ya está Por mucho que te amé, no voy a cambiar Antes que personas oye un semeca Habrá sido bueno el dejarnos de hablar No vernos las caras de nuevo jamás Habernos creído que todo seguía su curso Y no se volvería a recordar La vida lo supo en la prueba final El tiempo me pide que siga yo acá ¡Ey! ¡Ey! ¡Dios! ¿Pero qué maravilla es esta? ¡Castry Sessions! ¡No! ¡Ya! ¿Por qué me cortas la cebada, Wolf? ¡No! ¿Por qué tan corto? ¡Ah! ¡Qué corto! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Dios! Estaba ya llegando al 99% De cebadez máxima O sea, un poquito más y me como el ventilador Y me hago un Super Saiyan 8 ¡Me cago en mi fucking estampa! ¡Dios! ¡Qué épico ha sido! Wolf, esperando No había escuchado esta vaina Supongo que será de una canción, ¿no? O sea, los Castry Los Castry Sessions que quiero hablar, ¿no? Son como fragmentos De canciones O sea, Wolf esperando Voy a escucharla No sé si la reaccionaré O la escucharé en mi soledad Pero me ha cebado como un cabrón ¡Hostia! ¡Qué mensaje tiene eso, Wolf! ¡Qué mensaje! Y nada, y por último Sé que muchísima gente, ¿no? Me ha dicho A Force no le gusta tu contenido Bueno, si queréis que haga un vídeo, ¿no? Diciendo Bueno, mi opinión, ¿no? Sobre lo que opina Force Pues en los comentarios ponedme Haz un vídeo sobre lo que ha dicho Force Y lo haré, ¿no? Y si no, pues nada Cero salseo Y aquí cada uno su camino Y Maralf En el de todos Recordar Dania Mora Castillo Record Wolf Esperando la concha de mi estampa ¡Qué bueno! Y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo ¿No?